El mundo que viene será muy ambivalente, lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades. Un mundo con muchísima población, donde será necesario tener en cuenta que la polaridad económica va a cambiar, con una enorme emergencia de los países asiáticos, tanto en demografía como en economía, con revoluciones tecnológicas que vendrán de la mano del grafeno, de la nanotecnología, de un montón de industrias que formarán un nuevo escenario global de generación de valor. Un mundo mucho más conectado, un mundo con enormes migraciones, donde el hemisferio norte envejecerá mucho y el hemisferio sur será efervescente en población. Un mundo donde la farmacogenómica va a cambiarnos mucho más, o por lo menos al mismo nivel que lo hicieron las vacunas, y los antibióticos, así que es muy difícil de decir. Y me gusta resumirlo diciendo que el futuro en realidad no es inevitable, es inventable, y que en gran parte también será lo que seamos capaces de crear desde la universidad, desde el emprendimiento y desde el buen uso de la conciencia y los valores. Hay de todo, hay universidades que sí, que están tomando la iniciativa, que han iniciado procesos de cambio cultural muy potentes, teniendo muy en cuenta qué va a pasar y qué está pasando ya en realidad, porque el futuro es presente, y hay otras que no, que todavía se tienen que desperezar. Pero yo creo que los que estamos aquí, estamos aquí porque estamos despiertos y con ganas de inventar ese mundo que viene. Todo proceso de transformación solo tiene éxito si es integral, es decir, si moviliza la integridad del ser humano en lo individual y en lo colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos que trabajar muy bien la inteligencia emocional y social, o dicho de otro modo, todo lo que tenga que ver con la actitud. Que tendremos que trabajar muy bien las competencias cognitivas, mentales, el conocimiento diferencial, la investigación y desarrollo, la inversión en patentes, en innovación. Que tendremos que trabajar muy bien la inteligencia práctica, los hábitos, crear nuevas culturas de inteligencia colaborativa, por ejemplo. Que tendremos que trabajar muy bien el compromiso y la creatividad, en el sentido de ser capaces de crear equipos de alto talento, con entusiasmo, con una visión de futuro, con un gran empoderamiento, con una gran motivación. Y que tendremos que trabajar muy bien las dimensiones éticas, defender la verdad, la justicia, la solidaridad, el compromiso. Desde esa integralidad podremos construir escenarios que hoy nos parecen absolutamente irrealizables, pero que lo serán. Edison decía que los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo están haciendo. Es evidente y van a venir más. En el futuro vendrán muchas más crisis. Tendremos que ir a una cultura de mucha mayor sobriedad, de mucho mayor reparto de la riqueza, de mucha mayor justicia social. Estamos en pañales, hay mucho trabajo por hacer. Porque se habla mucho de digitalización, pero en realidad el gran desafío es la humanización. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.